Rusia denuncia las frecuentes incursiones aéreas de Israel contra Siria y advierte de una escalada armada que estos ataques pueden provocar en la zona. En una nota publicada en el sitio web de la Cancillería de Rusia, la portavoz de la referida cartera, María Zajárova, ha condenado este viernes las agresiones misilísticas que Israel llevó a cabo la noche de miércoles contra el Aeropuerto Internacional de Alepo, noroeste, y diferentes objetivos en el sureste de Damasco, la capital, entre ellos el recinto del aeropuerto de la ciudad. La diplomática ha tachado de inadmisible la conducta irresponsable de Israel, destacando la amenaza que representa este tipo de ataques a las instalaciones importantes civiles de Siria. Las acciones militares desestabilizadoras pueden provocar una respuesta, en particular una escalada armada de gran escala. Instamos de modo insistente a la parte israelí a que deje de organizar provocaciones armadas contra Siria, ha alertado. El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Faisal Al-Mikdad, declaró el jueves que el gobierno sirio no se quedará de brazos cruzados ante las agresiones y los israelíes pagarán el precio de sus ataques tarde o temprano. Además, señaló que Estados Unidos y los países occidentales deben responsabilizarse por incitar a los israelíes a continuar sus ataques y amenazar la paz y la seguridad tanto a nivel regional como internacional. Desde el estallido del conflicto en el país árabe en 2011, Tel Aviv ataca con frecuencia objetivos militares o civiles en el territorio sirio, usando el espacio aéreo del Líbano o Golán Sirio ocupado. Damasco denuncia que los bombardeos de Israel buscan apoyar a los grupos radicales activos en Siria, en momentos en que el país árabe se sigue esforzando para restablecer la seguridad y estabilidad tras años de conflicto.